Buena parte, que buena parte Una vez más, una vez más, una vez más En nuestro, 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 nuestro espacio Tuyo y mío, 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 mío Vengan acá, no Vengan, vengan Están mis gatos atrás Hoy les quiero hacer ASMR a mis gatitos Tengo cuatro gatitos y estos van a ser dos, 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 dos Están mirándome atrás a ver si puedo Ok, vamos a ver cuánto se dejan, ok No Vamos a empezar ¿Cómo duermes tu bevita? 형 No Duérmete, duérmete Vamos a probar Tico-tico Ahí esta Que bebe bonito bonito, bonito, bonito de este lado Esa dos Pombo Espero les esté divirtiendo Este Video Diferente No elegí buena luz Porque son gatitos negros Y estamos a Contra luz Pero Creo que se aprecian bien sus Caritas Gracias 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 Gracias. 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 Listo. Creamy, creamy. Son criminales ustedes. No. Y la ataque. Saluda. Saluda. No. Y eso fue ASMR. Me están pasando por atrás. ASMR con mis gatitos. Gatitos. Esta es Bumbum. Y ahora voy a agarrar al otro. Del hermano. Chantos. Chantos y Bumbum. Chantos. Chantos. Estos son dos de los cuatro gatos que tengo. Espero les haya gustado este video. Absolutamente. Random. Pero que disfruten de ver a los gatitos. Nos vemos pronto. Bye.